Hola, buenos días. En esta video de explicación vamos a ver cómo pasar de un algoritmo escrito en pseudocódigo a un algoritmo escrito en Python. Tenemos aquí en la parte superior una ventana de PSEINT, el editor de pseudocódigo que todos conocéis, y aquí tenemos una ventana del editor de código IDLE. Es un editor muy sencillo, orientado para el aprendizaje de Python. Lo primero que vamos a hacer es lanzar el algoritmo, a ver si esto funciona, nos pide el nombre, vamos a poner Luis por ejemplo, introduce el número de exámenes que has hecho, 2, la nota del primero, un 5,3, la nota del segundo, vamos a ponerle un 9,7, y nos dice que la nota media es 7,5. Es un algoritmo muy sencillo, aunque aquí solo vemos este código, en realidad hay más código hacia abajo, pero está puesto de esta forma para poder centrarnos en traducir cada elemento del algoritmo. Nos venimos aquí abajo, hemos copiado diferentes comentarios que nos van a permitir llevar un guión de la explicación, y comenzamos. Lo primero que vemos es que los comentarios en Python comienzan por el hashtag o la almohadilla. Está en la tecla 3, alt gráfico más 3, a diferencia del barra barra que se empleaba en PSEINT. Muy bien. Seguimos definiendo un algoritmo. En PSEINT era necesario escribir algoritmo y el nombre del algoritmo, en Python no hace falta, se considera que todo este archivo es el algoritmo, y es buena práctica, aunque no es necesario escribir un comentario al principio con el nombre del algoritmo, en nuestro caso algoritmo calculando la nota media. A continuación vamos a escribir un mensaje por pantalla, en este caso bienvenido al programa. En Python emplea el nombre de función PRINT, que sabemos que es imprimir, o en este caso mostrar por pantalla, bienvenido al programa para calcular tu nota media. Una cosa importante es que en Python no hace falta añadir punto y coma al final de cada línea, así que también nos permite ahorrar un poco de tiempo. Otra cuestión. Cuando queremos ejecutar, vamos a guardar este archivo con la extensión PY. Calculando nota media punto PY, hemos puesto meida en vez de media, calculando nota media punto PY y hemos guardado. Esto ahora nos permite ejecutar. Lanzamos el módulo, ya había un lanzamiento anterior, vamos a despejar un poco la pantalla, volvemos a lanzar con el F5 y efectivamente se ha mostrado por pantalla nuestro mensaje de bienvenida. Seguimos. Vamos ahora con la forma de definir variables en Python. Avanzamos aquí arriba un poquito y tenemos definidas un par de variables de tipo entero con sus valores iniciales, luego un real, un par de variables tipo texto o carácter y una variable tipo lógico. No todas se van a emplear en el algoritmo, pero nos sirve como ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en Python no es necesario definir las variables. Entonces, si nosotros queremos dar a numexámenes, escribo correctamente numexámenes, el valor cero, pues directamente escribimos el identificador de la variable y le asignamos un valor con el operador igual. Sabemos que en pseudocódigo podemos emplear o igual o la flechita de asignación en Python únicamente con el operador igual. Entonces, numexámenes cero, índice igual a cero. ¿Vale? Recordamos que el punto y coma no hace falta. Estas variables van a ser de tipo entero. Ahora vamos a explicar por qué. Son tipo entero que en Python es tipo int. ¿Y por qué int? Porque intayer en inglés significa entero. ¿Vale? Si nosotros queremos definir una variable tipo real, pues podemos poner, por ejemplo, algo así como cero punto. Porque al poner el punto, Python entiende que queremos introducir un número con decimales, entonces entiende que es un valor real. Entonces, nota media, podemos poner, sí, o cero punto cero, por ejemplo, más claro. Esto sería un valor de tipo real que en Python es tipo float. Y es float porque es internamente, esto es un número de coma flotante, flotante. Esto tiene que ver con la forma en que internamente se almacena ese valor. Es con connotación científica, una mantisa, un exponente. Esto no es algo que queramos profundizar ahora, pero simplemente lo mencionamos. Y ya tenemos un entero, un par de enteros, un real, una cadena, por ejemplo, nombre, simplemente se define empleando, asignando a alguna variable un texto. En este caso podría ser hola o cualquier otro texto. Nosotros vamos a poner una cadena en blanco, una cadena vacía. Esto sería un tipo cadena de texto. En Python es tipo str, porque en inglés string significa cordón o cadena. Si nosotros necesitáramos un tipo lógico, podríamos poner, por ejemplo, una variable que fuera continuar en bucle, que fuera asignándole el valor true. Y esto ya sería una variable de tipo lógico, que toma dos valores, cierto o falso, verdadero o falso. Y esto en Python es un tipo bool, porque este nombre viene de John Boole, que fue un matemático que avanzó mucho en la lógica. La lógica, de hecho se llama lógica booleana, ¿vale? Muy bien. Daros cuenta de que en ningún caso ha hecho falta definir la variable, y Python automáticamente, en función del valor que se le asigna a la variable, decide el tipo adecuado, ¿vale? Esto podríamos explicarlo con mayor profundidad, pero para no ser la videoexplicación demasiado larga, la dejamos de esta manera, ¿vale? Tenemos definidas las variables, o inicializadas, y vamos a pasar a cómo se lee un valor por el teclado, ¿vale? Si volvemos aquí, leyendo valores por el teclado, pues, leyendo valores por el teclado, vemos que se está pidiendo al usuario que escriba su nombre, se está leyendo el valor que escribe el usuario, y luego se le saluda mencionando su nombre. Un saludo personalizado. Pues en Python esto es parecido, aunque es un poquito más rápido. Empleamos la función input, que significa entrada, digamos, ¿no? Poner dentro, entrada. Y input es una función que toma un único parámetro, que es el mensaje que queremos mostrar al usuario. En este caso sería introduce un hombre. Y vamos a acabar este mensaje con un barra n, que es el carácter de nueva línea, ¿vale? Entonces, esto, cuando lo ejecutemos, se va a almacenar en nombre la cadena que haya introducido el usuario. Esto equivale a estas dos instrucciones juntas, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos esa cadena, podemos sí imprimir por pantalla bienvenido a este programa y ponemos coma. Una vez que hemos puesto el texto, podemos añadir otro texto o una variable, en este caso nombre, y Python la mostrará también por pantalla. Si ejecutamos lo que llevamos, guardamos, y nos dice bienvenido al programa para calcular tu nota media, primera línea, e introduce tu nombre, decimos Oscar, bienvenido a este programa Oscar, ¿vale? Aquí ha puesto un espacio en blanco, lo borramos, ¿vale? Entonces, sabemos cómo leer una cadena, pero daros cuenta, un poquito más abajo, nosotros estamos leyendo un entero. ¿Cómo se lee un entero en Python? Vamos a escribirlo aquí, vamos a escribirlo aquí, y a continuación, posteriormente, escribiremos el bucle mientras, ¿vale? Entonces, si queremos recoger un un valor entero, pues nuevamente empleamos la función input, input introduce el número de exámenes que has hecho, y le indicamos que por favor sea un valor positivo, ¿vale? Nuevamente, el carácter de nueva cadena, y introduciendo, con esta instrucción, el intérprete de Python leería el número que el usuario ingresara, pero lo guardaría como si fuera una cadena. Y para que eso no ocurra, pues nosotros tenemos que convertirlo a entero. Hemos visto anteriormente que en Python el tipo int se corresponde con el tipo entero, pues nosotros tenemos justamente para esta tarea la función int que convierte lo que sea que se le pase como parámetro, en este caso es el valor que introduce el usuario y lo convierte a entero, ¿vale? Así que ya sabemos cómo pedir al usuario una cadena y un entero. Si fuera, si quisiéramos pedirle un número real, pues en vez de int emplearíamos float, ¿vale? Que como hemos dicho anteriormente, float es el tipo que se corresponde con el tipo real de pseudocódigo, ¿vale? En este caso como queremos un entero porque el número de exámenes no lleva decimales, funcionamos con un entero, ¿vale? Muy bien, hemos visto cómo leer valores por el teclado, hay también otras formas pero estamos yendo a lo sencillo, vamos a ver ahora cómo usar condicionales y una estructura de repetición. Aquí tenemos la estructura mientras, fin mientras y en Python la estructura mientras se escribe con while que significa mientras en inglés. Al igual que en pseudocódigo va seguido de la condición que nosotros queremos que sea que este bucle de repetición funcione siempre que el número de exámenes sea menor o igual que cero, debe ser que sea negativo, ¿vale? Eso indicaría que el usuario se está equivocando y en vez de introducir un valor positivo como nosotros esperamos está introduciendo un cero o un negativo, ¿verdad? Daros cuenta en Python que al final de cada instrucción while va un carácter de dos puntos, ¿vale? fijaros fijaros que cuando yo pulso intro fijaros lo que ocurre el cursor no queda pegado a la izquierda de la pantalla sino que tiene un tabulador y esto significa que todas las instrucciones que se escriban con este tabulador debajo de while van a pertenecer al while, ¿vale? entonces si nosotros queremos que esta instrucción que lee el número de exámenes quede dentro del while nosotros la escribimos con este tabulador que indica como hemos dicho que la línea 31 forma parte del while, ¿vale? ¿Cuándo se acaba el while? Pues el while si yo pongo aquí otra instrucción por ejemplo un printola que no hay que ponerlo lo vamos a borrar pues esto sigue siendo parte de la estructura de repetición mientras o while ¿vale? ¿Cuándo se acaba el while? Pues el while se acaba cuando yo dejo de escribir instrucciones con el tabulador en este caso si yo escribo aquí por ejemplo este comentario think while pues no hace falta escribir el comentario pero como ya en la línea 34 no hemos puesto el tabulador pues concluye la estructura de repetición no es necesario por tanto escribir un 100 mientras como hacíamos con el pseudocódigo ¿vale? esto este hola que tal no es necesario y si nosotros ejecutamos esto que llevamos nos va a pedir que lo guardemos lo guardamos introduce tu nombre decimos por ejemplo Ana ¿cuántos exámenes has hecho? un valor positivo vamos a equivocarnos introduciendo un cero nos lo vuelve a pedir porque está dentro del while si ponemos un menos uno nos lo vuelve a pedir pero ya cuando ponemos dos un valor positivo concluye el while y con él concluye el algoritmo ¿vale? entonces digamos que esta instrucción que tenemos aquí como hemos dicho equivale a estas dos pues ahora nos toca escribir un condicional nuestro primer condicional en Python posiblemente para algunos de vosotros y la estructura si condición entonces en Python es if sabemos que significa el sí condicional en inglés y la condición es idéntica número exámenes menor o igual que cero y en lugar de escribir un entonces perdón escribimos dos puntos si os fijáis ahora cuando pulsamos intro tenemos en la línea 33 tenemos dos tabuladores ¿vale? porque este segundo tabulador corresponde a las instrucciones que van a estar dentro de la estructura condicional sí y aquí lo que nosotros queremos escribir es un recordatorio de que el valor debe ser positivo como vemos en la línea 68 pues nosotros sabemos que con print podemos escribir mensajes recuerda por pantalla recuerda que el valor debe ser positivo ¿vale? como decimos insistimos este print está dentro del condicional porque hay un tabulador si yo vuelvo a escribir aquí otra instrucción también va a estar dentro del condicional pero en el momento en que yo puse borrar tabulador y ya está escribiendo aquí instrucciones esta última instrucción en la línea 35 ya no pertenece al if por lo tanto si queremos por claridad podemos escribir aquí fin sí ¿vale? no es necesario pero para orientarnos ¿vale? y este print tal como está ahora en la línea 36 pues ya no pertenecería al condicional sino que pertenecería al while lo que ocurre es que nosotros este print no lo necesitamos entonces lo podemos borrar y ahora sí con este print tampoco lo necesitamos lo podemos borrar ¿verdad? así que lanzamos el nuevo algoritmo introduce tu nombre decimos que lo llamamos Luis 2 vamos a poner un 0 y nos dice efectivamente recuerda que el valor debe ser positivo y nos vuelve a pedir un valor ahora ya ponemos un valor positivo el 4 y salimos del bucle while ¿vale? esto al principio es como un poco extraño pero cuando lo escribáis vosotros os daréis cuenta que es mucho más cómodo ¿vale? y hay que escribir bastante menos y el código queda más limpio y menos sobrecargado ¿vale? continuamos ahora estamos con el paso 6 definiendo arreglos vamos a avanzar un poquito la pantalla para centrarnos en lo que viene ahora y sabemos nosotros que en psint en pseudocódigo para definir un arreglo empleamos la palabra reservada dimensión junto con el nombre de la variable y el número de valores que va a tener ese arreglo o ese array ¿vale? en python lo más parecido que tenemos a un arreglo son las listas entonces empleando esta instrucción que estáis viendo aquí notas igual a list entre paréntesis pues estamos creando con list estamos creando un arreglo vacío esto es una función que se llama constructor porque construye un tipo de datos en este caso en este caso un arreglo tipo de datos una clase arreglo ¿vale? y como veis no necesitamos indicar el número de elementos porque python se va a encargar de gestionar correctamente el número de elementos según nosotros vayamos añadiendo datos o eliminándolos ¿vale? entonces llegados a este punto vamos a ver una cosa muy útil de python hacemos aquí una pequeña pausa y vamos a utilizar python desde línea de comando ¿vale? luego os diré cómo abrir una línea de comando si vosotros todavía no sabéis cómo hacerlo pero en mi ordenador que es linux escribiendo python o python 3 en este caso entramos en modo línea de comando de python python es un lenguaje interpretado y eso significa que tal y como nosotros escribimos una instrucción el intérprete la ejecuta no requiere una combinación como otros lenguajes ¿no? y generar un archivo intermedio antes de ejecutar o un archivo ejecutable finalmente entonces daros cuenta cuando nosotros decimos notas es igual a list en la variable notas se ha almacenado un array vacío entonces ¿cómo sabemos que hay un array? porque empleamos la función type para ver qué es lo que hay dentro qué tipo de datos tenemos en notas y vemos que es una clase lista ¿vale? esto que estamos haciendo en esta pantalla es completamente independiente de lo que estamos haciendo en el código pero nos viene bien para clarificar algún concepto o si no nos acordamos de una instrucción como se escribía podemos aquí practicar para asegurarnos que la instrucción es como nosotros pensamos entonces haciendo un ejemplito rápido ya que estamos aquí podemos decir que el número es igual a 5 y si ahora preguntamos cuál es el tipo de número pues va a ser de clase entero y yo digo distancia que una distancia vamos a escribirla bien distancia puede tener en kilómetros puede tener valores decimales van a ser 10.8 cuando yo pregunto cuál es el tipo de datos de distancia vemos que es flotante es un tipo real ya por acabar cuando yo digo saludo igual a buenos días cuando yo pregunto qué es lo que hay qué tipo de datos hay dentro de la variable saludo me dice que es un str que es un string como habíamos dicho una cadena de texto ¿vale? en definitiva que con la asignación de notas igual a list entre paréntesis hemos creado una lista vacía que es lo más parecido a un arreglo que tenemos en Python ¿vale? seguimos avanzando ahora veremos cómo se usa ese arreglo en el siguiente punto vamos a emplear una estructura de repetición para si os dais cuenta se va a leer la calificación de cada examen del usuario del alumno y se va a guardar en el arreglo notas esto es una estructura de repetición para que va desde cero hasta el número de exámenes menos uno haciendo incrementos de una unidad paso igual a uno ¿vale? ¿cómo escribimos eso en Python? pues para en inglés es for y decimos para el índice para el índice pero en vez de decir hasta con hacer decimos for índice in y vamos a poner el rango de valores que debe tomar este este índice que en el rango sería el valor inicial que en este caso es cero y el valor final menos uno que sería numexámenes ¿vale? ¿esto qué significa? que en este en esta estructura de repetición el índice va a comenzar en cero y va a acabar en este valor que está aquí menos uno justo lo que nos interesa y al final de la cabecera del for de la estructura de repetición para se pone al igual que con el while y con el if con el mientras y con el si condicional dos puntos ¿vale? pues ya estamos dentro del for lo sabemos porque aquí hay un pequeño tabulador lo que escribamos ahora la línea 48 va a estar dentro de esta estructura for de repetición ¿vale? ¿y qué tenemos que hacer? vamos a aprovechar que estamos aquí copiamos este texto lo copio enterito y nos ahorramos escribir y sabemos que tenemos que leer un valor real para el arreglo notas entonces notas vamos a emplear una función de los arreglos que es añadir al final sabemos que notas en este momento es un arreglo que está vacío pero nosotros vamos a introducir aquí un valor en el arreglo ¿vale? ¿qué valor? pues el que el usuario nos introduzca y recordad que como parámetro de input de la función input ponemos el mensaje por pantalla que queremos mostrar al usuario que lo tenemos copiado en el portapapeles y es introduce la nota del examen índice ¿qué ocurre? bueno esto si lo ejecutamos nos va a dar error porque la función input no admite varios parámetros aquí tenemos varios parámetros esta primera cadena introduce la nota del examen luego esta variable y luego esta otra cadena entonces vamos a hacerlo de una forma un poco diferente así vemos varias maneras de conseguir lo mismo vamos a en vez de escribirlo directamente vamos a escribir mensaje daros cuenta que mensaje no queremos que esté pegado a la izquierda queremos que esté con un tabulador para que esté dentro del for entonces la vamos a definir una cadena que es mensaje que es introduce la nota del examen y concatenamos añadiendo el índice más uno que a su vez se concatena con este tramo final de la cadena dos puntos ¿qué estamos haciendo aquí? estamos convirtiendo el valor numérico de índice en este caso índice más uno lo estamos convirtiendo a STR que hemos visto antes que es tipo cadena estamos convirtiendo un número a cadena para poder concatenar y ahora sí ya podemos utilizar este mensaje digamos elaborado digamos elaborado porque incorpora una parte fija o constante y una parte de una variable ¿vale? vamos a ejecutar vamos a ver cómo va este algoritmo guardamos el archivo introduce tu nombre vamos a decir que somos por ejemplo Romeo que tenemos dos exámenes que la nota del primero es 6,7 y que la del segundo es 8,9 y aquí se acaba o sea que esto está funcionando correctamente ¿vale? esta estructura de repetición for se está repitiendo dos veces ¿por qué? por este rango rango de 0 a numexámenes ¿vale? vamos a ver vamos nuevamente a la al intérprete a la línea de comando de Python y vamos a ver esto del rango que significa entonces si yo yo puedo crear una lista a partir de un rango daros cuenta que antes empleábamos el constructor de lista sin ningún parámetro pero ahora aquí vamos a introducir justamente lo que tenemos ahí 0 numexámenes vamos a suponer que es 5 y cerramos el paréntesis aquí ha ocurrido algo que es lo que ha ocurrido ah porque no es rango es range en inglés ¿vale? ahora sí mi rango ah perdón no he puesto el carácter subrayado mi rango tiene el rango de valores que va de 0 hasta 5 menos 1 que es 4 y por eso la estructura de repetición bueno en este caso era de 0 a 2 menos 1 se repite como nosotros deseamos os enseño una última cosita y es que yo en realidad cuando el rango comienza en 0 no hace falta ponerlo e incluso si nosotros quisiéramos por ejemplo contar de 0 a 20 con incrementos de 2 unidades pues aquí pondríamos el paso ¿vale? cuando lanzamos se ha creado de nuevo la lista y ahora mi rango si os dais cuenta va contando de 0 a 19 porque recordad que es este valor menos 1 20 menos 1 es 19 con incrementos de 2 y también podríamos emplear un rango que contara por ejemplo desde 30 hasta 0 pero para que vaya reduciéndose el incremento ya no sería positivo sería negativo vamos a poner por ejemplo que cuente de 5 en 5 le damos a intro y vamos a ver que hay dentro de mi rango y efectivamente comienza en 30 este valor inicial si lo incluye 30 25 20 15 10 5 y el final no lo considera ¿vale? volvemos a nuestro algoritmo y estamos comprendiendo comprendemos un poquito más que es esto de range 0 coma numexámenes ¿vale? en python range es otro tipo de variable hay muchos tipos distintos los iremos viendo según nos hagan falta ya tenemos leídas las notas del examen vamos a avanzar un poquito ya va quedando menos voy a intentar que este vídeo no se haga demasiado demasiado largo y aquí queremos llamar a una función que aún no hemos definido aunque aquí en pseudo código sí está definida luego os la enseño y esa función va a realizar el cálculo del promedio llamando a esta función ¿no? calcula promedio nosotros nos venimos aquí vamos a decir que nota media la forma de llamar a la función en pseudo código en python es idéntica a como se llama en pseudo código es decir escribimos el nombre de la función y a continuación entre paréntesis los parámetros de entrada ¿vale? como bien sabemos la función cuando concluya va a devolver un valor y ese valor todo va digamos a reemplazar la llamada de la función y se va a asignar a nota media ¿vale? ¿cuáles van a ser los parámetros de nuestra función? pues notas que contiene todas las calificaciones y no nos va a hacer falta enviar el número de exámenes como parámetro porque python nos permite saber cuando tenemos una lista como notas saber cuál es el tamaño de esa lista sabemos que el tamaño de esa lista va a ser justamente el número de exámenes que son el número de calificaciones que se han introducido ¿vale? como nosotros todavía no hemos definido esta función vamos a comentar esta línea y temporalmente a nota media le vamos a dar un valor que sea por ejemplo 9,5 vamos a acabar el algoritmo y ahora ya finalmente definimos esa función lo dejamos para el final ¿vale? avanzamos si tenemos la llamada a la función avanzamos al siguiente paso el paso 9 que no es otra cosa que mostrar por pantalla el resultado final y ahora tenemos una estructura condicional completa anteriormente solo teníamos la rama positiva del sí sí fin sí y ahora tenemos también un sí no ¿vale? si la nota es mayor que 5 un mensaje si es menor que 5 otro mensaje ¿vale? vamos a ver en Python bueno lo primero es mostrar por pantalla el mensaje tu nota media es y ahora la variable nota media muy bien y ahora sí la estructura condicional que hemos visto antes que es if con la condición que en este caso es mayor igual que 5 y sabemos que el entonces en Python se sustituye por dos puntos aquí ponemos print y el mensaje de momento estás aprobado sigamos trabajando para consolidar cierre paréntesis y hemos acabado la rama positiva del condicional ¿vale? nosotros nosotros ahora escribimos else y dos puntos daros cuenta en lugar de sino nosotros escribimos else que justamente en inglés significa sino ¿vale? y aquí en la rama negativa del condicional de momento estás suspenso intentemos remontar ¿vale? ponemos un punto también en este mensaje para tener coherencia y elegancia y ahora daros cuenta si yo sigo escribiendo aquí a continuación por ejemplo un printola esta línea 65 formaría parte de la rama negativa del condicional del else pero como no queremos que haya más instrucciones pues directamente podemos poner aquí fin si un comentario porque no hace falta nada más ¿vale? vamos ya próximos a concluir vamos a escribir este final del programa que no es otra cosa que un print y este print como insistimos estamos diciendo está fuera del condicional ¿vale? final del programa gracias y tratamos al usuario con educación y decimos aquí concluyendo un programa o algoritmo daros cuenta en pseudocódigo el algoritmo concluye escribiendo fin algoritmo en python decíamos que no es necesario porque el algoritmo concluye justo después de la última instrucción o cuando lleguemos al final del archivo ¿vale? así que no hace falta concluir el archivo perdón concluir el algoritmo y esto ya funcionaría no digo perfectamente no digo perfectamente porque al final no estamos calculando la media nosotros estamos no hemos escrito todavía la función calcula promedio la hemos dejado para el final y simplemente metemos aquí una nota media manualmente ¿no? entonces vamos a decir que nos llamamos rosa esta vez vamos a decir que tenemos tres exámenes el primero con un 8 el segundo con un 10 y el otro con un 7.5 y la nota media nos dice que es 9.5 no porque sea el cálculo correcto sino porque es lo que tenemos aquí escrito ¿vale? en definitiva este algoritmo está funcionando si os dais cuenta ha salido correctamente el mensaje de momento está suspense espera esto debería ser así ¿vale? daros cuenta me he confundido he puesto si la nota media es menor que 5 debería ser mayor que 5 ¿vale? nos hemos dado cuenta a tiempo ponemos el mayor y ya está corregido ¿vale? estamos muy próximos a concluir nos queda definir una función y os recuerdo bueno aquí veis que se acaba el algoritmo aquí está el final del archivo arriba del todo subiendo tenemos definida una función que antes no os había enseñado aquí en la línea 22 comienza el algoritmo y en la línea 1 se define esta función la función calcula promedio ¿vale? vamos también en Python es necesario definir la función arriba del todo ¿cómo lo hacemos? pues de la siguiente manera en vez de escribir función como se escribía en pseudocódigo nosotros escribimos en Python def def de definición ¿vale? a continuación el nombre de la función que es calcula promedio y como en pseudocódigo se introducen los parámetros de la función ¿vale? en este caso decíamos que era únicamente calificaciones porque numexámenes no nos resultaba necesario perdón seguimos aquí calificaciones ya tenemos def el nombre de la función y los parámetros que toma ya a continuación nuevamente empleamos dos puntos y ahora si os dais cuenta cuando yo le doy a intro nuevamente me surge aquí un tabulador todas las funciones que yo escriba perdón todas las instrucciones que yo escriba con este tabulador van a pertenecer a la función y en el momento que yo no respete este tabulador y me venga aquí se acabó la función aquí ya se acaba la función si queremos por claridad podemos poner fin calcula promedio pero no es necesario eso es para nosotros orientarnos ¿vale? entonces vamos a dar cuerpo a esta función ¿vale? esta función tiene una estructura de repetición mientras que toma empleados variables índice y suma calificaciones y en promedio se guarda el valor promedio pues vamos a definir vamos a borrar esto que no hace falta sabemos que en Python no es necesario definir las variables directamente se les asigna suma calificaciones el valor ¿vale? ahora si empieza la función mientras perdón la estructura de repetición mientras while y escribimos la condición mientras el índice sea menor que el número de exámenes decíamos nosotros que el número de exámenes y ahora por ejemplo si yo no me acuerdo que si como escribo len pues me vengo aquí a la línea de comando vemos que mi rango tiene ¿cuántos? seis elementos pues yo digo len viene de length en inglés que significa longitud la longitud de mi rango que es una lista es seis por eso decíamos que no necesitamos la variable numexámenes porque directamente con la función len obtenemos el número de calificaciones que hay guardadas dentro del arreglo ¿vale? al final de while condición vienen dos puntos cuando damos al intro vemos que al cambiar de línea nos sale otro tabulador y ahora sí vamos estamos en la línea diez digamos la línea diez de pseudocódigo vamos a escribir suma calificaciones suma calificaciones es igual a suma calificaciones más queremos ahora sí utilizar el arreglo calificaciones calificaciones con el valor que marca índice ¿verdad? o sea recordamos rápidamente que un arreglo es una colección secuencial de varias variables que para acceder a cada una de ellas empleamos un índice que es un entero que nos dice la posición que ocupa la variable que nos interesa dentro de ese arreglo ¿vale? tenemos aquí en la línea once vemos que tenemos que aumentar el índice podemos poner índice igual a índice más uno sabemos que hay otras formas más rápidas de escribir esto en python por ejemplo haciendo uso del operador combinado operador compuesto más es igual esto no es otra cosa que a la variable índice le sumamos uno y al mismo tiempo le asignamos a índice el nuevo valor el principio parece un poco confuso pero esto insisto es idéntico a índice igual a índice más uno con esto acabamos el while la estructura de repetición mientras así que si queremos por claridad podemos poner aquí bin while y ya solo nos queda el cálculo final de promedio lo tenemos aquí promedio promedio es igual a la suma de las calificaciones lo vemos aquí suma calificaciones dividido por el número de exámenes nosotros sabemos que el número de exámenes coincide con la longitud de la regla calificaciones así que lo ponemos aquí y ya tenemos calculado el promedio entonces ahora aquí llegaríamos al final de la función en pseudocódigo y eso en Python el final de la función sabemos que viene determinado de hecho viene determinado por la línea la primera línea que ya no emplea el tabulador o sea que este promedio no está bien situado debería estar ahí y puesto que queremos que esta función ya es correcta funciona bien le falta un detalle y es que queremos que la función devuelva promedio ¿verdad? pues nosotros aquí calcula promedio empleamos la palabra reservada de Python return y el valor en cuestión que queremos devolver que es promedio ¿vale? de esta forma vamos a devolver el cálculo que se ha realizado en la función ¿vale? si promedio es un flotante como es el caso porque aquí estamos sumando valores con flotantes recordad que es lo mismo que el número real aquí estamos sumando números reales pues el resultado va a ser un real y un número real dividido por un entero nos va a seguir resultando un número real o sea que este valor que devuelve es también un tipo real ¿vale? ahora sí estamos en disposición si os acordáis aquí estábamos llamando a la función calcula promedio y estaba comentado ahora comentamos la línea 69 que ya no tiene sentido incluso la podemos borrar y llamamos a la función lo repasamos un momentito llamamos a la función escribiendo su nombre y entre paréntesis introduciendo el arreglo notas la función hará su trabajo y cuando concluya sustituirá esta llamada calcula promedio notas por el valor calculado y nosotros lo asignaremos a nota media vamos a ver si esto funciona ejecutamos el módulo guardamos nos pide el nombre decimos que nos llamamos julio nos dice cuántos exámenes vamos a decir 3 el primer examen tiene un 8 el segundo un 9 el tercero vamos a decir un 9 con 2 aquí está pasando algo vamos a ver dónde vamos a ver dónde nos hemos confundido esto al igual que al igual que en bcint es importante ver la línea del error ¿vale? entonces nos dice que la línea 7 es la función calcula promedio vamos a subir a la línea 7 a ver qué ocurre ahí aquí la tenemos vale nos está diciendo vamos a ver qué ocurre que nos está diciendo pues no sé muy bien qué nos está diciendo ah sí estaba semi-oculto el mensaje nos dice aquí que estamos no se soporta unsupported operand type el tipo de operando no está soportado el operando suma para sumar enteros y cadenas ¿vale? o sea que por algún motivo suma calificaciones es un entero pero calificaciones por algún motivo él piensa que es una cadena entonces vamos a ver en qué momento nosotros guardamos valores dentro de calificaciones que es justamente aquí ¿qué está pasando? muy interesante nosotros estamos empleando la función input para guardar las notas y las guarda correctamente pero las guarda como cadenas nosotros daros cuenta si queremos guardarlas como entero empleamos int si queremos guardarlas como flotante escribimos float ¿vale? entonces a float a la función float le pasamos como parámetro le pasamos como parámetro la calificación que introduce el usuario por teclado ¿vale? esto ya debe resolver vamos a ver el problema que ha saltado esto es bueno para que veáis que cuando uno escribe algoritmos es muy frecuente tener fallos vamos a escribir aquí Antonia por ejemplo valor positivo vamos a poner solo dos notas un 6,5 por ejemplo y un 7,8 y no nos dice que la nota media 7,15 de momento estamos aprobados sigamos trabajando para consolidar ¿vale? vamos a lanzar de nuevo vamos a buscar ahora entonces este nombre vamos a decir que nos llamamos Raúl vamos a introducir dos notas ahora vamos a buscar un suspenso con un 2,2 y con un 4,8 la nota media es 3,5 de momento está suspenso intentemos remontar bueno pues con esto funciona el algoritmo de forma correcta tanto el que estaba en psint funciona de forma idéntica en Python y ahora concluimos esta videoexplicación deseando que os haya sido de utilidad gracias y hasta el próximo día y hasta el próximo día y hasta el próximo día ¡Gracias!